Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo derrotar a Alecto, líder de los cuchillos negros. Un semi-jefe de aquí de estas cárceles, que la verdad es bastante tedioso, tiene unos movimientos muy rápidos, tiene unos movimientos muy aleatorios. Pero bueno, van a ver cómo lo vamos a derrotar con la katana de Ríos de Sangre. Aquí cuando sale, simplemente nos atacamos un par de veces y de ahí nos vamos a mantener siempre hacia atrás, siempre esquivando. Cuando haga estas embestidas que golpea el suelo, lo podemos atacar hasta un par de veces con la katana. Este movimiento, cuando haga ese movimiento de carga, manténganse para atrás y esquiven un par de veces para que no los alcance. Baja bastante vida, si no es que hasta los anda eliminando. De ahí en fuera, tiene un instant kill donde se lanza hacia ustedes, los agarra y les entierra la daga. Tengan cuidado, se van a dar cuenta porque se avienta con la mano hacia enfrente. De ahí en fuera, siempre nos vamos a mantener caminando hacia atrás, esquivando hacia atrás. Que él ataque y una vez que se deje un espacio para atacar, en estos casos cuando brinca y se entierra en el suelo. O cuando se lanza aquí con estas dagas, también de pronto podemos atacar. Tengan mucho cuidado, nada más que tengan la suficiente distancia. Aquí hagan siempre esquivar para atrás para que no los alcance con ese movimiento. También tiene otro movimiento donde arrastra la daga, como unos movimientos giratorios. Arrastra la daga y al final da un golpe bastante fuerte. Ahí también lo podemos atacar. De ahí en fuera siempre vamos a estar esquivando hacia atrás, siempre moviéndonos hacia atrás. Siempre la primera vez este enemigo es bastante complicado. De hecho también nos lo encontramos o un enemigo similar en la catedral. Muy complicado, pero bueno, con este método van a ver que no van a tener ningún problema. Ahí cuando hace ese movimiento arrastrando la daga, también lo podemos atacar. Ahí no me dio tiempo, venía retrocediendo de haberlo atacado previamente. Pero ahí lo podemos atacar también sin ningún problema. También cuando se lanza ahí con la daguita. A ver, ahorita va a ser el movimiento me parece. Ahí no, ahí no. Ahí, bueno, es el mismo de la embestida. Ahorita a ver si lo vuelve a realizar. Ahí podemos atacarlo también. Y déjenme ver dónde más. No se ha lanzado. Es un... Se lanza con la daga así, así en frente. Pero ahorita no lo ha repetido. Ah, ahí. Justamente ahí también lo podemos atacar con este movimiento. Pero yo les recomiendo que si no tienen tanta confianza, lo ataquen simplemente cuando brinca y golpea el suelo. Ahí lo podemos atacar un par de veces. En las demás ocasiones yo les recomiendo que lo ataquen solamente una vez. Lo pueden atacar unas dos veces, pero si no lo logran aturdir, ahí se van a comer un golpe. Les comento, ese es el instant kill cuando se lanza así con la mano para enfrente. Entonces tengan su distancia para que no los alcance. Y simplemente atacamos ahí. Podemos atacarlo un par de veces, si no es que hasta tres, dependiendo si lo aturdimos. De ahí en fuera lleven suficientes viales, tanto para recuperar vida como para recuperar magia. Y traten de no quedarse sin resistencia para que así tengan tiempo de esquivar todos sus ataques. Ahí recuperemos vida. Simplemente siempre tenemos que estar recuperando vida, mantener nuestra distancia. Si se queda parado nos vamos a acercar. De ahí en fuera nos vamos a mantener con nuestra distancia. Ahí es el instant kill, tengan mucho cuidado. Es muy lento el movimiento, pero muchas veces nos agarra ahí mal parados. Y entonces, bueno, ya vamos a terminar la batalla y resulta que nos mata de un solo golpe. De ahí en fuera siempre esquivando para atrás, siempre esquivando hacia los costados. Y esperando a que haga algún movimiento que lo deje vulnerable. Ahí ese movimiento parece que no tiene tanto rango, pero la verdad es que ese pequeño brinco que da te alcanza. Entonces yo les recomiendo que siempre se mantengan moviéndose para atrás. Y esquiven cuando haga ese movimiento, esquiven dos veces seguido. Si pueden, tres, tres. Y ya estamos aquí a nada de derrotarlo. Bueno, ya lo derrotamos. Es un enemigo bastante tedioso que les va a dar muchos problemas, pero con este método lo van a derrotar. Hay un método también que lo pueden atorar en la orillita, pero para los que les gusta darle con todo, bueno, pues aquí está el mío. Espero que les haya gustado este video. Déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Y nos estamos viendo en el próximo video.